¿Te gustaría que te invitaran alguna vez a una fiesta y no te dejaran probar todas las cosas que hay allí? Así es la vida. La vida hay que tomarla completa. Vivir a medias te habla sobre esos temas. Vivir a medias te habla sobre lo que significa la responsabilidad y el compromiso sobre tu propia felicidad.